Recuérdome, cuando duermes se adivinó de lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama se mire en quien piensas Recuérdome Recuérdome Cuando falta y no regresa nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y trazan Recuérdome Recuérdome Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdome Amándote 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 Amándote